Mierda animando, equipo de fútbol, bebeo chungo, cambia la cara de soy soy Lo mejor que te puede pasar en 60 segundos Estructuras como circuitos de casting A todos los mentiros, a todos, en el hogar Y aparte, a todos los mentiros, a todos, a todos, a todos Como este, mientras fumaste, se lo hace volar a Marte Clark, en verbal, cristalita aparte Un parque de malas muertes, mañana mismo arde Al filo del abismo, como Jeff Friedhammer Milero, no se copia, ni con escáner Soccer Rock, improvisado, delante de la cámara En Nero de Roca, me voy a mandar al Sáhara Así lo hacemos con la pájara, va como Barajas A Barajas, mi Baraja, yo soy un Marajas A parte entera, voy con toda la caraja Subo el ascensor y se despasa, le digo con cara de faizán Me aplaude, encima de un sótano Soccer Rock, Nero de Roca, para presidente, hijo de puta, bótanos Tenemos métrica infinita como el viaje